El caso de... mencioné un caso que es el de la niña y el de la doña, pero antes, caramba, solidaridad con estas familias, porque no nos estamos yendo en blanco con las aguas, cada vez que tenemos agua, tenemos tragedia. Entonces, estamos hablando de dos muertos. Dos muertos, personas jóvenes que fueron arrastradas en Higüey y 3.785 familias desplazadas por las lluvias. Situaciones difíciles en Puerto Plata, en las terrenas, etcétera, de las que un poco más adelante, pues nosotros buscaremos mayores detalles. Hice referencia al caso de la niña y al caso de la doña. El de la niña es la niña violada en Bávaro. Señores, ustedes ven por qué a veces hay que aguardar, aguardar, porque se da a correr una versión frente a los hechos iniciales que pudiera no ser coincidente con la realidad. Señores, el hecho de la violación de esa niña no es nada parecido a lo que se había descrito, porque lo que habría ocurrido en la República Dominicana era una monstruosidad por la que el Estado Dominicano estaba en la obligación de responder. Porque si el Estado Dominicano penetra a un hogar, a una vivienda, ejerciendo su autoridad, eso no puede culminar en una tragedia como la de la violación de una menor. Entonces, ¿cuál era la versión? Ah, bueno, que una unidad, fíjense lo que eso iba a representar para este país, un escándalo increíble. Es decir, que tres agentes de migración penetraron a ese lugar y entonces de ahí salió una menor haitiana violada. Ahora resulta que nada que ver, nada que ver eso con migración, sino eso fue un hecho de la delincuencia, de la criminalidad común. Un abusador, un abusador que se percató de la soledad de esa niña, pues fue a violarla. Y es un alistado de la Fuerza Aérea. Un alistado de la Fuerza Aérea. Fue violó esa niña que la sabía sola ahí y ya se han solicitado medidas de coerción contra él. Pero nada que ver con una actuación de las autoridades migratorias, que ya eso habría tenido una connotación totalmente distinta. Entonces esperamos que este individuo realmente pague por ese crimen. El caso de la doña es la doña de Tamboril, retirada hace un año y medio con su esposo. Y ella decidió, de acuerdo con el relato del Ministerio Público y pruebas que se han expuesto, pues darle de baja a su esposo. Y habría pagado cuatro millones de pesos a un sobrino para que el sobrino se encargara de contratar el trabajo y se quedara con lo otro. Entonces, a la señora ayer le dieron prisión domiciliaria, grillete, impedimento de salida, etc. Porque los hijos de la señora alegan que la señora está enferma. Bueno, señores, yo no sé si en esa circunstancia, si en esa circunstancia, esa señora está mejor en su casa, está más segura en su casa, está más protegida en su casa, que en un recinto penitenciario. Yo no sé. Porque la verdad es que es una cosa en la que nadie quisiera verse. ¿Cuál es la situación de esa señora frente a sus hijos, frente a sus nietos? Entonces los hijos están en solidaridad con ella. ¿Pero qué pasa con el padre que ella mandó a matar? Cosas terribles hay. Terribles. Bueno, pero pasemos, pasemos inmediatamente a otro de los temas. Ah, bueno.